Bien mis amigos, continuamos con mucho más de Idioma Deporte por Atel Americana de Televisión Brindándote como siempre lo mejor del maravilloso mundo del deporte A continuación vas a ver en pantalla lo que son nuestras vías de contacto Para que ustedes y nosotros interactuemos y por supuesto compartamos lo mejor del mundo deportivo Idiomadeporte.tv, lo estás viendo en pantalla, ese es nuestro correo electrónico Para cualquier sugerencia, cualquier comentario, cualquier duda También estamos en esta importante red social como es el Twitter Así que puedes comunicarte con nosotros a partir de estas redes sociales Tenemos nuestro grupo en el Facebook también, Idioma Deporte Así nos puedes buscar, estamos en todas las redes sociales, Alberto Sí, si quieren estar enterados de la actualidad del deporte nacional e internacional Síganos en Twitter Si quieren también seguirnos a nosotros pueden hacerlo a través de nuestras cuentas personales Y si quieren ver los programas de Idiomadeporte en reposición Pueden conseguirlos en YouTube buscando Idiomadeporte.tv Efectivamente, vamos a iniciar este segundo segmento Amigos, hablándoles del baloncesto profesional venezolano Ya ha cumplido lo que fue la primera semana del baloncesto venezolano De la LPB, tenemos unos resultados de la jornada correspondiente al día de ayer Y tenemos básicamente que Guayqueríes derrotó 76 por 64 En el elenco de los Toros de Aragua Ayer un importante partido para el cuadro insular Como todos sabemos en una nueva etapa para los Guayqueríes de Margarita Ahora dependientes de lo que es el Ejecutivo Nacional Con una nueva administración Y lo cierto es que ayer el equipo de Paco Díez Que por cierto, Francisco Paco Díez llegó a 900 encuentros dirigidos en la LPB Solo superado por el actual entrenador de Gaiteros del Zulia Carlos Gil con 953 partidos Ayer Darius Adam encestó 25 unidades para el elenco insular Mientras que Mike Marshall convirtió nada más que 15 unidades Darius Adam de hecho incluyó 4 triples en lo que fue su haber También hay que destacar por parte de Toros de Jesús Urbina Quien tuvo que salir del encuentro con una fuerte contusión Que sufrió en la rodilla izquierda Muy mal, definitivamente Esperemos que pueda recuperarse muy pronto Delonte Holguan Quien fue el más valioso de la primera semana de acción Solo han ido 10 unidades por parte del elenco de los Toros de Aragua Y el equipo de la Guayra dominó 79 por 67 al equipo de Lara Sí, señores El armador Hazel Gillett Quió el ataque de los litorales con 22 puntos Y 15 asistencias Es efectivamente el más valioso de la pasada campaña Heiler Guillén Demostrando el por qué fue traído desde Lara Para el elenco de los Bucaneros Para hacer la piedra angular En lo que es este conjunto Un equipo que definitivamente se las trae en nuestro baloncesto Vamos a repasar rápidamente Lo que será la acción para el día de hoy En nuestro baloncesto nacional A continuación tenemos que Bucaneros Se estarán enfrentando a Guaros Pero antes estamos viendo la tabla Cómo está la clasificación en este momento Vemos a un equipo de Marinos sólido en la primera posición Con marca de 4 y 0 De igual manera gigantes El elenco de Cara Herrera Allen 4 y 0 Están compartiendo la punta Cocodrilos en dos encuentros invictos En este momento a solo un juego de la primera posición Guayqueríes tiene 3 y 1 También a un juego de la punta Y Bucaneros de la Guaira Tiene récord de 2 y 1 El equipo de Trotamundos de Carabobo Tiene récord de 1 y 1 Toros con un ganado y tres perdidos Y los tres equipos que no han logrado ganar Un solo partido son el equipo de Guaros Gaiteros y Panderas Guaros Con solamente tres juegos perdidos Con solamente tres juegos perdidos Los otros dos con cuatro Efectivamente Ahora sí vamos a repasar rápidamente Lo que será la acción para el día de hoy En nuestro baloncesto nacional Y tenemos un par de encuentros Para la jornada de hoy miércoles 8 de febrero Bucaneros se estará enfrentando a Guaros A partir de las 7 y 30 de la noche Repiten el domo José María Vargas De La Guaira en el litoral central De igual manera Trotamundos Se estará visitando a Gaiteros del Zule Que abre fuegos en el Pedro Elías Belisario Aponte De la ciudad de Maracaibo Por cierto que honor a quien honor merece Tenemos que felicitar la buena labor En torno a lo que fue el gobierno nacional A remodelar Refaccionar en gran mayoría De lo que son la infraestructura Del Pedro Elías Belisario Aponte Para la temporada 2002 Sonora quien honor merece Hay que ser justos y honestos Y creo que quedó muy bonito En este momento Lo que es el coso de los olivos En Maracaibo Mismo deporte Diferente latitud Y ahora nos vamos Al mejor basquetbol del mundo El basquetbol de la NBA Tenemos que el equipo de los Celtics Derrotó a los Bobcats 94 por 84 Sí señores Ayer Paul Pierce De nuevo El jugador franquicia Del elenco De los Boston Celtics Han ido nada más y nada menos De qué 15 puntos Pero no solo fue eso Superó en la lista De los mejores anotadores de Boston Oigan bien A Larry Beard Al eterno Larry Beard Uno de los mejores 50 jugadores De la NBA Ayer en esta victoria 94 por 84 Del elenco De los Boston Celtics Ante los Bobcats de Charlo Bien importante esto Por demás Hay que destacar Que Rayon Rondo Agregó 14 asistencias Para mí el mejor base armador De la NBA A nivel de Por supuesto De hacer los pases Bien necesarios A sus compañeros De repartir el juego Sin duda alguna Rayon Rondo Está por encima Del resto Por el equipo de los Bobcats El señor Reggie Williams Tuvo 21 puntos Sí señores También los Suns De Phoenix Superaron 107 Por 105 Al elenco De nada más y nada menos Que los Bobcats de Milwaukee En este encuentro Michael Red Tomó venganza Ante sus ex compañeros De Milwaukee Y anotó 14 unidades El francés Marcin Gortat Convirtió 21 puntos Y Jared Dudley Tuvo nada más y nada menos Que 19 Por parte del elenco De los Suns De Phoenix Que alcanzan Una nueva victoria Drew Wooden Con 25 puntos Por el equipo de Milwaukee Tuvo la mejor Su mejor juego del año En lo que respecta A puntos conseguidos Efectivamente Y también hablando De calor Porque señores Si hay un equipo Que está caliente En la NBA Es el Miami Heat Con récord En los últimos Tres encuentros De 11 ganados Solo han perdido Dos partidos En los últimos 13 De verdad que Es impresionante El nivel De LeBron James En este momento Candidato indiscutible Alberto Desde ya A lo que es el jugador A ser jugador Más valioso En la actual temporada 2011-2012 Del mejor baloncesto Del mundo Ayer superaron 107 Por 91 A los cabalos de Cleveland El rey LeBron James Se encontraba Nada más y nada menos Que con sus antiguos compañeros Del equipo de Cleveland Así que muy importante esto Por demás Una nueva victoria Para el elenco de Miami El equipo de los Pacers Se impuso ante los Jazz 104 por 99 Si señores Vamos Antes de hacer Lo que es nuestra Segunda pausa En idioma de deportes A demostrarles Y por supuesto A colocarles A ustedes en pantalla Lo que es nuestra frase del día A continuación La tenemos en pantalla Y dice así Yo hago mi trabajo Y lo hago bien Los que me critican No saben de fútbol A caramba Las opciones Las tenemos en pantalla Leonel Messi Cristiano Ronaldo Mario Balotelli O Carlos Tevez ¿Quién lo dijo Alberto? Yo creo que fue Un futbolista Si en la próxima parte En la próxima parte Se lo decimos Ya volvemos con más ¡Gracias!